www.achiras.net.es, el portal de Girón. Con respecto a lo que es los sistemas o los servicios básicos de las calles que mencionaban, en la avenida Suay, ahí tenemos una tubería, un alcantarero que es de 300 milímetros, igual en lo que es al Alberto Torres, tenemos ahí una tubería que es de 400, igual en la calle Wilfrido Árvarez, aquí tenemos con una tubería de 200, igual lo que es en la calle Jorge Araujo, aquí tenemos una tubería que es de 300 de hormigón, en Lizardo Rodríguez, aquí tenemos también un alcantarero de 400, empezaríamos en este asfalto y vamos a terminar en el asfalto donde se une con la calle que es de la policía. Con estos parámetros que yo les estoy comentando en los alcantarillados, digamos estarían para recibir en la parte de la vía una carpeta asfáltica. En resumen, se lo podría realizar, ya les digo, se tienen los servicios, están en funcionamiento y se podría proceder con el estudio a completar para ya efectuar un proyecto a futuro aquí en estas calles con lo que se pretende, que es el mejoramiento de la vía. Quiero proponer a los compañeros concejales que se dé paso ya a esta reforma. Realmente los estudios de las calles están elaborados ya desde hace 2014, creo, de estas y muchas otras calles, sino que más bien para la preocupación del señor alcalde, para buscar los recursos debemos tener actualizado ya y afirmado los estudios de suelo para poder continuar con cualquier obra en cualquier calle. Esto tuviéramos que hacer en diferentes otras calles también que ya tenemos los estudios. Entiendo yo de que habría la posibilidad de hacer también los estudios de suelo para el pavimento sobre la calle Sergio Arias, sobre algún tramo del Agustín Crespo justamente para cerrar el circuito que decía usted. Si usted se refería a esas vías por un lado, se agregaría al estudio que se va a contratar, se agregaría a estos tramos para justamente hablar de un circuito. Entonces esos tramos que usted menciona estarían comprendidos dentro del estudio. De ser así, pues estaría bien de que se haga el estudio. Si es que está saneado ese asunto, yo pienso que podríamos dar parte de esta. Es la sugerencia, ¿no? Pues con esto lograremos concluir los estudios como tales y estar listos para la gestión. Si Dios quiere ojalá hay los recursos, bien, pero si no hay, al menos quedan listos los estudios para la gestión. Gracias.